¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? En esta ocasión os traigo Home Runners, un juego de SEGA de la mano del gran Yu Suzuki del año 1992 Acabado con un solo crédito, es bastante sencillo Este vídeo se lo voy a dedicar a Carlos da Costa con la partida que subió también a Iñaki Me parecen dos grandes partidas Bueno, también voy a traer de extra a Shinobi de Game Gear, el primero, se lo dedicaré a Antonio a mi compañero de piso Porque a él le encanta ese juego y yo sé que no verá el vídeo el cabronazo como siempre hace Pero por lo menos que sepa que se lo he dedicado a él Bueno, este juego es bastante sencillo, va a durar el gameplay 3 minutos, van a ser más extra que vídeo No es la primera vez que pasa por aquí Y bueno, poco más que juntar, ahora mismo voy a insertar el crédito y vais a ver por las rutas que cojo Que para mí son las más sencillas Venga, ahora nos vemos Muy bien, aquí estamos yo, me voy a coger el coche naranja y en plan automático Porque es la manera más fácil de hacerme el juego, la que menos me cuesta Decir que el juego hay que conocérselo de puta memoria a las curvas O sea, es jodido si no sabemos doblar bien en las curvas y demás Porque nos pegamos un tolinón y un tolinón este juego es partida a la basura O sea, una cagada, el juego se las cobra porque ya veréis como llego yo al final del juego O llego bastante, bastante a lo justo Pero me lo consigo hacer Bueno, ahí como veis los carteles de Sonic y demás cosas que metí a SEGA Bueno, yo por aquí me voy a San Francisco, me meto por la izquierda Me resulta más sencillo, los coches a esquivar son más fáciles También decir que aquí aparece, bueno, que pone rival y demás O sea, como Hello Room Hello Room no, Hello Room es de qué Hello Room 2006 Coast to Coast Porque vamos, este juego es de antes, lógicamente Qué cojones Bueno, mmmm Pocas veces, como he dicho, me vais a frenar directamente Apenas voy a frenar, estáis viendo que lo que hago es derrapar a saco Y darme, irme siempre a la curva antes de entrar casi siempre Menos en determinadas curvas Que si tienes que darle un poquito más tarde Porque si no es bastante más jodido que salga Bueno, aquí vuelvo a ir por el camino a la izquierda Personalmente he cambiado un momento, aunque es para irme a Barcelona Y acabar el juego ahí en España O de que me venía De hecho, me resulta la parte más sencilla de las finales Yo nada, es que me lo he hecho en una ruta Bueno, curvas jodidilla Porque muchas veces Te pueden aparecer ahí coches En delante La siguiente curva, si mal no recuerdo es Donde te aparece un coche justamente delante Para joderte Si doblas mal Te puede costar la carrera Que es en esta parte justo Aquí como veis viene este coche a la derecha Y nos podemos comer ese coche que va hacia la izquierda Es jodido, hay que esquivar Yo me voy para Hong Kong Que me resulta mucho más sencillo Irme a Hong Kong que irme a Japón Esta parte es más sencilla Pero tiene también una complicación Que es en una curva Pero directamente lo bueno es que los autobuses No lo podemos esquivar súper sencillamente Tenemos espacio de sobra Ahí como veis vamos a la izquierda Y entramos ahí a la derecha Que hay más que hueco Podemos entrar perfectamente Ahí tenemos que seguir dando a la derecha Si no nos comemos esa barra Y nos cuesta la partida Eso es una putada de las cortas Y aquí igual Aquí como veis dando a la izquierda Y soltando un poquitín hacia el lado Y ahora ya me voy a la parte de Egipto Es que esto es cortísimo Es que dura 3 o 4 minutos, dura muy poco Y bueno Mira, parte de Egipto Resulta al principio un poco complicado Si no nos conocemos Que aparecen animalitos Ahí por el principio Y te voy a joder Pero te lo pones aquí en la parte derecha Y te lo acabas esquivando De putísima madre Y poco más Las curvas de aquí son muy sencillas Recordar siempre Donde aparecen los coches Y hacerlo así Y sacamos Osea no No es muy difícil Habéis visto que he soltado un poquitín El acelerador Pero ya está No solo soltarlo aquí Porque si no acabas con el tiempo Que no llegas Cosa que Se agradece llegar con el tiempo A más que al justo Y bueno Última parte Parte de España Ahí en Barcelona Tío Que Barcelona parece Así relativamente Por la putísima cara Sin motivo alguno Pero es genial Osea es putamente genial Pero es difícil Osea no es fácil Es difícil de cojones Entonces Como veis Las curvas por lo menos Son más abiertas No me acuerdo Si no tienen curvas Más cerradas El otro circuito Que era el de Kenia Pero aquí al ser Las curvas más abiertas Tenemos más maniobras Donde podemos mover De izquierda a derecha Para poder evitar Los coches Esa curva es jodida Porque más de una vez He tirado a partir A basura comiéndome el árbol Y me parece Una utilísima putada Ese árbol que te he puesto Bueno aquí Como veis Nos mantenemos en el centro Y ya está Y fin Y llego ahí Con el segundo cero Si señor Como los auténticos campeones Segundo cero Que no se diga Ese segundo cero Bueno decir que pongo el nombre Atención No la cago Con el Bandicam Me pega muchas veces Una especie de fallo gráfico Así que ya Para la próxima semana Voy a empezar a pasar Con fraps Todos los videos Aunque me ocupan De la hostia Bueno estos dos ganan Viene la policía Pero vamos Ellos dos se llevan Sus ramitos de flores Y bueno yo me voy despidiendo Aquí porque Viene ya Que ya el extra Del Shinobi De Game Gear Que me parece Una auténtica maravilla Mostrar Pero que veis Que juego como el puto culo ahora Venga ahora nos vemos Nos vemos Y bueno amigos y amigas Aquí estamos en el extra del Shinobi De Game Gear Un juego de... Hay que saberse lo de puta memoria Yo no me lo se Este juego lo tengo en Cádiz Que me lo compre para Game Gear Pero no lo voy a completar Porque el control que tengo en mi Game Gear Es una puta peste Nunca mejor dicho Es una auténtica basura Bueno el juego consta En que somos Yomusashi Nos dan a elegir aquí Fases Yo veo como esta La primera en Highway Y bueno Que tenemos que hacer Es un juego Plataforma de acción Como siempre ha sido Shinobi Bien Pues en este juego Han secuestrado a Nuestros amigos De la escuela ninja Si escuela ninja Si Tal cual lo estoy diciendo No es vanguardia Bueno Y... Los han secuestrado Y lo que tiene que hacer El bueno de Joe Es irlos a rescatar Osea El lo da todo Después en el... En el Shinobi 2 También pasa lo mismo Bueno decir Que... Juego como el putisimo culo Porque encima Que tengo un mando Que es la peste Que me compré hace poco uno Y que no funciona Bah... Mando huevos Bueno... Esa es la historia Tenemos que... Los jefes de fase son... Los niñas nuestros Nuestros coleguillas Niñas nuestros Niñas nuestros ¿Qué estoy diciendo? Nuestros coleguillas De... De la escuela ninja Bueno decir que Le he bajado un poquitín La música Pero ahora creo que Me he colado Aquí se escucha perfectamente Pero bueno Ahora ya que lo he arreglado Bueno... Eh... Me suena a mi... Reciclada Estos son de los jóvenes En el Shinobi 3 No se si este juego es... Es un poco mas tarde hoy Y después se usaron en el Shinobi 3 Hay muestro que Lo que me han dado es una magia Anteriormente me han dado una vida Bueno... Cada ninja tiene sus propias características Yo voy a mostrar solamente a dos ninjas Porque... Bueno... Ya veréis el ninja verde La de ostias que me da para... Para ganarle O sea... Eso fue... Sufrirle... Sufrirlo... Sufrirlo... Sufrirle a saco Sol... Fue por la mañana Y dije Antonio... Oye esto como se mata Me dijo... Creo que era así... Menos mal que me lo dijo Si no es que... Hubiese estado muy muy jodido... De verdad... El Bandicam muchas veces... Me la juega... Y... Me cago en la leche... Voy a pasarlo ya todo con fraps... Porque con Bandicam no... No me gusta el resultado... Se queda muy feo... Muy mal... Y... No quiero que a nadie se le joda la vista... No sé por qué se me queda la pantalla de emulador de game y a ver si... Cuando los otros emuladores... Las pilla correctamente... Bueno... Decir... Lo que estaba diciendo... Los jefes de final de fase son ninjas... Los colegas nuestros... Y... Poco más... O sea... Los niveles son hiper jodidos... Algunos más que otros... Me dijo Antonio que este juego había que hacérselo en... Determinado orden... Para que te costase menos... Pero... Uff... Te da hasta pereza pensar que te lo tienes que hacer en determinado orden... Que si no te lo haces así... El juego te cuesta más... Que si no se que... A su... Bueno... Yo aquí me lo hice en orden que... Bueno... Me salieron los huevos porque... Quise... Jugando y grabarlo... Y quitando estas... Putas basuras que trae... Que no sé por qué... Me aparecen... Pero bueno... Ehh... Quise hacerlo... De tal manera que... Que quedase bien... Bueno... Estos cabroncetes... Me cascan la primera vida... Por intentar ir rápido... O sea... Que falleces... Hostia... Puto Bandicam... En serio... Ya como veis me tiran... O sea... Me matan... Dos hostias... Tres... Te quedan dos o tres cuadros... Arriba tenemos la vida... Bueno... Cosas de los ninjas... El ninja este... Es solamente pegado en la espada... Que me parece una puta basura... Ehh... Después el ninja siguiente que cojo... Es el ninja rosa... Que es el que tira bombas... Y mata... Suele matar a los enemigos... De un golpe... Y el último que cojo... Es... El ninja amarillo... Que... Tira como unos... Kunais... Bueno... No son kunais... Son bolas de energía... Que puedes... Eh... Dejando el botón pulsado... Después tenemos el ninja azul... Que no lo muestro... Que no me acuerdo si era el que saltaba doble... O... Si... Era el que saltaba doble... Si lo hacéis... Corregidmelo por favor... Y el ninja verde... Que era el que tiraba los shurikens... Que es el bueno... O sea... Es el que tienes que llevar... En determinadas partes... Cosa buena que tiene el juego... Que podemos cambiar... En medio de la misión... De ninja... Es decir... Quiero este ninja para esto... Quiero este ninja para lo otro... Eh... Por lo menos... Te deja... Te deja un margen... Un error... No deja verlo las veces que te de la gana... No es tan hijo puta... Es decir... Ahora que lo has cagado... Ahora te voy a joder... No... El juego no lo hace... Pero bueno... Eso no quita que el juego sea... Jodidamente difícil... Y el ninja de rojo sea el peor... O sea... Me jode porque... El ninja de rojo es... Es yo Musashi... Y que lo pongan como... Como... Como nefasto... O sea... Es que es... Putamente malo... Si es que no sabes que hacer con él... Dice... Pero bueno... Que hago contigo animalitos... Es que... Entre... Tienes que acercarte a... Pegar a Sako... Y no mueren de un golpe... Eh... Dices... Es que estoy jodido... Prefieras otro ninja... Siempre... Tony me dijo que en la batalla final... No sé si en este o en el 2... Tenías que hacerla con este... Y dije... No menos de sufrimiento... Ahí le he dado a Star... Para mostrar a ver si tenía magias... Pero... Como me han matado... La magia... Lógicamente... Pues... Desaparece... Bueno... Decir que el juego después... Me pega una auténtica robada... Con una de las magias... Que... La uso en determinado momento... Y es como si no hubiese usado nada... Y eso... Me reventó los huevos... Bueno... Pues aquí si la tengo... Vanguardia... ¿Por qué? No lo entiendo... No lo entiendo... Pero bueno... Bueno... Aquí lo que hago es coger el corazón... O he usado la magia... Para quitarme a... Todo... A la borralla que había... Borralla... Aquí... Un cuadrado que te sume un punto más de vida... Cosa que este juego se agradece... Como veis... Al no tener otro ninja... Pues bueno... He tenido que hacer esto... En la segunda parte... Que quiero también mostrarla... El juego está... Bastante más completo... Mucho más difícil... Mucho más difícil... Y eso lo voy a traer grabado... Como... Con fraps... O sea... Porque esto... Empieza a ser... Jodidamente denigrante... Me está jodiendo la calidad... El canal... Y no quiero... Bueno... Primer jefe... Primer jefe que... Me va a matar una vida... Aquí... Le pegamos un atorino... Viene este tío... Que aparece en el primer nivel... Que se revienta... Siempre aparece en tu última posición... Le pega un atorino al jefe... Y siempre aparece el powerster... Que se revienta... Lo que tienes que hacer es pegarle después al jefe... O sea... Es jodido... Porque tienes que tener un puto timing... Del carajo... Y sincronizar... Tengo que pegarle al jefe... Tengo que... Esquivarme al tío... Pero como lo hago... Y encima yo sin magia... Y encima... El control de mi mando... Me empezó a fallar... Y dije yo... No me falles... No me jodas... Si la vida me la jode... Pues es un normal... Bueno... Y... Realmente es muy sencillo... Pero no... Me mata la vida por... Por retraso mental... Por hacer es un normal... Y me lo merezco... Aquí le pego una atorina... Me empecé ahí a confiar... Y dije bueno... Si le pego una atorina... Y plazo... Por la espalda... Criendo yo que me venía por delante... El muy cabrón... Me viene por la espalda... Diciendo... Me voy a reír de ti... Aquí ya... Si que no tengo magias... Y tolinón... Me cambio de lado... Le intento pegar ahí... Pero es que tienes que pegarle agachado... Me agach... Me iba a agachar... No se porque no le pego... Aquí me agacho... Le pego... Decir que cuando vosotros le pegáis... Y el... Sigue la interacción... En ese momento... El no te da... Pero claro... Tienes al tío este suicida... Que lo que hace es explotarte... Y que él... Le dé tiempo a él... A volver a aparecer... Para darte y joderte... Y dices tú... Pero bueno... Es... Es de puta mente ladrón... O sea... Es... No sé por qué... Es para joder directamente... Es muy jodido eso... Bueno... Ya... El jefe... Ha caído... Y aquí aparece la ninja rosa... Que resulta que estaba bajo un conjuro... De... De alguien... No me acuerdo la historia... De verdad... Un conjuro maléfico... De... Algún aburrido... Que se diga... Joder... Ninjas... O algo de esto... Bueno... Digamos que... Que la historia es simple... Bueno... Y ahora me voy a ir para aquí... Para la parte del puerto... Que... Bueno... Voy a cambiar de ninja inmediatamente... Fuera... Voy a cojar a ninja rosa... Que... Las bombas las lanza... En ese ángulo... Cosa que... Que se agradece... Porque que no te tengas que acercar... Con un ninja... Para... Para atacar... En este juego... Uff... Se agradece muchísimo... Más que nada... Porque... Se las cobra... En este nivel... Quitando el jefe... Que es lo que me costó la puta vida... Pues... El nivel es muy sencillo... Es esperar... Es ir con... Mucho cuidado... O sea... Si no vamos con cuidado... Nos joden... Aquí como veis... No he ido con cuidado... Y me han jodido bastante bien... Aquí lo que hago es esperar... Ahora... Tengo que esperar... Que baje este Garfio... Capitán Garfio... Eso lo había dedicado a Néstor... Y... Bueno... Saltar a la izquierda... Como veis... No lo hago... El salto es muy malo... O sea... No es tan malo como el de Remengo Shinobi... Pero bueno... Ahí como veis... Vi que no llegaba con este ninja... Y dije... Mira... Pues como no tengo el doble salto... Pues nada... Y ahí aparece el enano del Golden Axe... Para tirarme fuego... De manera totalmente gratuita... Y sin motivo alguno... Que yo no le he hecho nada... Aquí intentaba coger... Tirarle la bomba... Y sincronizarme con la bajada... Pero vi que era... Imposible... Y dije... Bueno... Le tiro la bomba desde aquí... Me quito de problemas... Porque como él te toca... No te quita vida... Pero te empuja y te caes al agua... Y el agua en todos los juegos... Pues la mayoría de ellos... Sabemos que mata... Que todo el mundo es alérgico... A la lucha... O cualquier cosa de estas... Nadie sabe por qué... Bueno... Quitando los Sony... Pero en GTA... Si le lanzabas al agua... Moría... Y aunque estuviese... Contra 10.000 bandas... El tío no moría... Lo daba todo... Bueno... Mmm... Ahora voy a coger una magia que hay arriba... Que va a ser la magia que después del juego se cobre... Porque se la cobra... De hecho... Coge la magia y me parece jodido... No lo he dicho... Pero las bombas aparecen directamente como bomba... Como ya hay... Ya habéis visto... O sea... Clipolleces aparte... En su momento cuando lo jugué... Cuando me lo compré... Que aparece bien con cámaras... O alguna cosa de estas... Aquí tenemos que pegar un salto... Jodidamente a lo justo... Y aquí cojo esta magia... Que dije... Bien... Una magia... Se agradece... Cosa que me gusta también de este Shinobi... Es que... No todos los niveles... Y ya vais a verlo en este... Es de ir hacia la derecha... Ir hacia la derecha... Llegar al final del nivel... Aunque ya lo habéis visto antes... En el nivel de los edificios... Aquí también vuelve a salir... De que tenemos que ir hacia la derecha... Bajar en este caso después... Y después ir hacia la izquierda... Es decir... El nivel te lo cambia... Para no ser tan monótono... Cosa que... Por lo menos desde mi punto de vista... Bueno... Se agradece... La verdad... No hace un nivel tan monótono... Aquí tenemos a este... Gordinflon... Con complejo de Donkey Kong... Tirando barriles... Que dijo... Bueno... Donkey Kong los tira... Pues yo también... Además en medio de un barco... Con mis dos cojones... Muy gordos... En medio de un barco... Aquí tenemos otra vez... A Donkey Kong... Tirando mierdas... Aquí viene el pavo este... Y el martillo... Y aquí no hay nada... O sea que el juego me dijo... Pues aquí... Nada... No hay nada para ti... Le dije... Muy bien... Bueno... Pues ahora tiro el barrio al Donkey Kong... Me espero... Solo tiro a este... No me sabía... Cómo me iban a salir los enemigos... De hecho... Por eso... En el nivel de los edificios... Me mata tantísimas... Tantísimas vidas... Bueno... Aquí... Mi que me daba... Y dije... No me jodas... A tomar por culo... Le hago la magia... Bueno... Pues la magia me roba... Y no vale para nada... Y dije... La magia no me ha valido... Para absolutamente nada... ¿Por qué? Pues la magia o videojuegos... O sea... Si el juego quiere bien... Y si no... Pues te jode... Si dice lo que hay... Y no te va a dar explicación alguna... O sea... Si no te gusta... Pues deja de jugar... No, puta la de siempre... Bueno... Aquí casi de subnormal... Me voy a comerme la bomba... Y aquí otra vez este enemigo... Con este ninja... Lo malo es que no encuentres bien el ángulo... Pero bueno... Decir que este ninja... Mata de... De un... De una bomba... Que se agradece... Se agradece que me ha tenido una bomba... El ninja azul... Muchas veces me mataban un... Unai... Bueno... Un shuriken que te tiene en este juego... Pero bueno... Bueno... Y un jefe de fase... Jefe que me costó dos intentos... Aquí lo que hago... Dije... Voy a lanzarle la magia... Lanzarle la magia... Vio que no ocurrió absolutamente nada... Y... Pasaba Antonio... Y dije... Antonio... ¿Cómo se pegaba esto? Me dice... Te tienes que subir en la mano... Y darle a él... Y dije... Vale... O sea... Pero eso fue... A partir del final de este intento... Y dije... Que me tengo que subir en esa mano... Y pegarle a él... Y digo... Pero que hijo de puta... Tío... O sea... Que cabronada... Imaginaos hacerlo con el... Con el puto ninja de la espada... O sea... Si lloras... Sufres... O sea... Si... Rezas a algo... A alguien... Que se... Me parece super jodido... Tenerlo que hacer con el ninja de la espada... La verdad... Me parecería el... Auténtico robo... Bueno... A esta puta... Primera batalla... No le voy a dar ninguna tolina... O sea... Me la voy a llevar yo todas... Y no es hasta la segunda... Donde empiezo a darle... Es que además... Yo soy subnormal... Y me voy corriendo... A... A la maza esta que tiene... A ver si... No sé... Me doy un continuo... Una vida o algo... Eso me salió... Bastante mal... Esta parte... Es decir... Es que me costó un montón... De hecho... Es que no me acordaba... Este jefe... La última vez que jugué este juego... Fue en verano... Pues no... Y no lo tengo... Completado... Pues... Imaginaos... Bueno... En este no me acuerdo... Si daban password... En el segundo sí... Bueno... Y también nos podemos apoyar en la rueda... Pero claro... Apoyarse en la rueda es... Uff... Es muy difícil... Porque fijaos... Es que encima yo creía que me lo echaba para adelante... Dije... Pero será cabrón... Y es que además tira la mierda sexta... De... De bolas... Que impide que te acerques... Me parece... Muy jodido... Aquí lo intento dar... Nada me la llevo yo... Aquí la bomba... Lógicamente no rebota... Porque tú tenías una bomba... Ahí... Pues el juego dice que no... Y lo que hago es que vaya hacia aquí... Y espero que guarde la maza... No llega... Porque es que no llega... Y tenéis que estar... Pegados... Es que me parece... Muy jodido... Y ahí... El cabrón... Porque eso es de cabrón... Que no tiene otro nombre... Yo creía que me acercaba la maza... Ni de coña... O sea que... Es que si no mantenemos la distancia... La... La maza no te acerca... Y tampoco... Porque ahí tampoco te acerca... O sea... Me parece algo... Súper aleatorio y muy jodido... De que el tío diga... Pues yo te voy a acercar la maza... Ahora... Ahora sí... Ahora no... Y ya... Aquí estaba más muerto que vivo... Y ya el último intento... Es cuando me sale... Decentemente... No puedo decir bien... Porque no me sale bien... Porque para que algo salga bien... Debes que echarle mucho tiempo... Y aquí no se lo eché... Porque esto lo grabé... Directamente por la mañana... Cuando saqué... El INP... De este de los runners... Y dije... Bueno... Pues... Poco más... Y estuve para enseñar... Iba a enseñar una fase... Antonio me dijo... No uso un power... Y enseña a todo el mundo... Y dije... Antonio... Me va a quedar un extra... Muy largo... Y no tengo tanto tiempo... Pero bueno... Eso... Para el 2 seguramente... De hecho... Voy a traer... Voy a traerlo para que lo explique él... Que lo va a explicar mejor que yo... Bueno... Decir que por contacto físico... Como ya lo he dicho antes... No te van a dar... Pero... Claro... No la jugamos... Y este jefe por lo menos no te da... Pero te... La juegas a que te dé... El ninja amarillo... Con... Con las putas mierdas estas... De las bolas que tira... Que me parece una puta cabronada... Porque es que no es otra cosa... Aquí no le doy... Es el juego... No has querido que le dé... Dije... Bueno... No has querido que te dé... Me parece muy bien... No intenté buscar la explicación... Ahí me iba a acercar... Y ahí es que si me llevo a acercar más... Me como... Las bolas que el pavo este lanza... Es que es muy cabrón... O sea... Este juego es... Muy cabrón... Yo si alguien se lo hace con un crédito... Dios santo... O sea... Esto tiene que ser... ¡Buff! Esto es... Esto es sufrir... O sea... O lo tienes... Súper memorizado... Pero memorizado... Memorizado... O... Y saber qué hacer en cada parte... O si no... Jodidísimo... Bueno... Aquí cae... Bueno... Decir antes de nada... Que... Como puse por Facebook y Twitter... Hace un par de semanas... Está como ya... Todo el Resident Evil 2... Estamos comentando... Sano... Bencio... Antonio y yo... Espero que estén unas semanas... Ser un Wolfro... O sea... Si queréis... Es una guía... Si queréis verlo bien... Si lo pasadlo por encima... Porque... Bueno... Es muy largo... Y estamos comentando Cleira... Y bueno... Eso para dejarlo caer... Y aquí me voy a Woodland... Pero nada... Aquí voy a mostrar al Ninja Amarillo... Y... Y voy a cortarlo... Aquí como veis... El Ninja Amarillo tira estas bolas... Y... Poco más... O sea... Lo que hace es recargar... Es muy lento a la hora de recargar... No me gusta... Pero bueno... ¿Qué voy a hacer? Y aquí para tirar es recargar... Y poco más... Bueno amigos y amigas... Yo me voy a ir despidiendo aquí... Espero que os gustase el vídeo... Y nos vemos en el próximo vídeo... Un saludo a todos y todas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!